Bueno, pues para quien lo sepa Hoy he estado ¿Vale? Haciéndome una resonancia Una resonancia porque Últimamente estoy teniendo ahí unos pequeños problemas de salud Que me han dado unos cuantos cólicos, vamos en los últimos 4 meses me han dado como 12 cólicos O algo así, 12-14 cólicos, me han dado un montón ¿Vale? Y lo estoy pasando Lo he estado pasando bastante mal, ahora de momento hay una rachita Llevo como 3 semanas o un mes O así que no me ha dado ninguno, ¿vale? Una resonancia magnética es esto, ¿vale? Esto es una máquina de resonancia, ¿vale? En la que me han metido a mí era bastante antigua O tenía pinta de ser bastante antigua O estaba así, no tenía pinta de modernita Era así como un poquito más sucia, más como esta Aunque esto es un dibujo, ¿vale? Esto es un dibujo, pero así Esta es la máquina de resonancia, a mí me han metido al revés ¿Vale? Me han metido la cabeza hacia adentro Es una máquina que Hay gente que la tienen que sedar, ¿vale? Para que le puedan hacer esta prueba Hay gente que la tienen que sedar porque te están metiendo Como si te metieran ahí en un hoyo O sea, es una máquina Que te puede dar cierta claustrofobia Hay gente... Claro, hay algunas que la pese aquí más bonitas, ¿verdad? Con sus lucecitas Bastante abiertas Así muy modernitas Fíjate esta Que tienes mucho... Bueno, aquí No es que haya mucho espacio Es que lo que han metido aquí dentro es un niño, ¿vale? Lo que hay dentro es un niño Entonces parece que hay más espacio Pero sueles tener el sitio justito Sobre todo, además, si eres Corpulento Tienes... Tienes bastante poco sitio, ¿vale? Pero bueno, os pongo esta Que esta se parecía un poco más a la que... A la que me ha hecho a mí Yo en general no es que tenga mucha claustrofobia No es que yo puedo ir el ascensor Los ascensores bien y tal Pero sí que es cierto que a mí me agobia bastante El no poder respirar, ¿vale? Me agobia bastante el no poder respirar Y no tengo claustrofobia A lo mejor un poquito sí Pero ya en sitios muy, muy cerrados ¿Vale? A mí me aterra que me enterraran vivo Algo así sería una de mis peores pesadillas Y el no poder respirar Es una de las cosas que peor llevo Si no puedo respirar Y yo que estoy habitualmente con una alergia Y no sé qué tal Y sin poder respirar Me da bastante rabia Y ahora con las mascarillas Lo estoy pasando bastante mal, ¿vale? Y aquí encima Tú lo ves aquí Pero la cabeza ahí va para adentro, ¿vale? Así que la cabeza Te meten allí dentro Y es que estás como si estuvieras sepultado Tienes el techo aquí Pegado ¿Vale? Y ya digo Hay gente que lo pasa muy mal Hay gente que le da un poco más igual, ¿vale? No le afecta Y hay gente que lo pasa muy mal Yo estoy en el punto intermedio En el que me agobia un poco Pero sobre todo Por el no poder respirar Porque ya ahí dentro No respiras igual de bien Encima con la máscara Yo que no respiro bien por la alergia Se junta un poco todo, ¿vale? ¿Qué problema ha habido? Y esto es una de las cosas Que yo siempre tengo claro En mi trabajo ¿Vale? Tanto aquí En... Eh... Haciendo vídeos directos Como en mi trabajo diario No quiero que lo veáis como una queja, ¿vale? Porque hoy me ha tocado un médico Bastante seco ¿Vale? Bastante seco Bastante... Rozando la antipatía ¿Vale? Entonces No me quejo Porque todos tenemos días malos ¿Vale? Yo no sé si este señor tenía un día malo No sé si era así de arisco No sé tal Eh... Y no me quejo porque Yo paso muchas horas de cara al público Tanto aquí Con vosotros Como en mi propio trabajo también Muchas veces tengo que coincidir Voy a casas de gente O voy a instalaciones donde hay personas Intento ser siempre lo más amable posible ¿Vale? Y yo me considero una persona amable Y me considero una persona ¿Vale? Me considero una persona Pero estoy convencido Que a lo largo de todos los años de mi vida Estoy convencido que hay días Que porque he tenido un mal día O por lo que sea O porque tengo dolores O porque me ha pasado una desgracia O pasa cualquier cosa Estoy convencido que he dado malas contestaciones A alguna persona ¿Vale? Seguro Seguro que todos O casi todos En algún momento Le has dado Y yo particularmente Que estoy tantas tantas horas Expuesto al público Tanto aquí Como en mi trabajo Pues estoy convencido Que algún día Alguien Habrá dicho Mira que tío más asqueroso Que le pregunta no sé qué Y me ha respondido Ahí de tal No se lo tengo en cuenta Porque yo siempre que me pasa algo así Intento ponerme en la piel De la otra persona ¿No? Y no intento decir No salgo ahí diciendo Vaya tío asqueroso Vaya no sé qué Diciendo Sí que he valorado ¿Vale? Que se nota muchísimo La diferencia De cuando te toca una persona amable ¿Vale? De cuando te toca una persona Que no está siendo amable Que a lo mejor esa persona en general Es amable Pero ese día no lo es ¿Vale? No lo sabes Así que no lo juzgo Porque no lo sé Hombre Si luego a lo mejor Tú todos los días vas a comprar una tienda Y vas 50 veces Y 50 veces La persona que te atiende Tiene cara de perro Y te... Por y dices Bueno a lo mejor no es que ha tenido un mal día A lo mejor es que esa persona es así Y en este concreto ¿Vale? Creo que marca mucho la diferencia Mucho la diferencia El que te toque una persona amable A que no te toque una persona amable Yo mi trabajo Ya digo En algunas ocasiones Tengo que por urgencias Visitar algunas casas Intento ser lo más amable posible Intento ser lo más claro posible Intento tener la mayor empatía posible Con la persona Que tengo enfrente Y ya digo Todos tenemos días malos Yo seguro que alguna vez Alguien habrá pensado a mí Que soy un estúpido Y un idiota Porque todos tenemos días malos Y seguramente habrás dado una mala contestación alguna vez Es normal a lo largo de Cuando estás muchos años trabajando Y muchos años expuesto al público Te puede pasar ¿No? Pero intento que sea lo menos posible Intentar Además cuando me equivoco Pues pedir perdón Siempre que se pueda Pero en casos Como este Que hay personas Que de verdad Si veis la prueba O el que la haya pasado Podéis comprender O podéis poner en la piel Del que lo pase mal ¿Vale? Que es una prueba En la que alguien Lo pasa muy mal Yo tengo un amigo Que el otro día le vi Y me comentó Que a él le tienen que sedar Por eso sé que hay gente Que la tienen que sedar Porque a él le tienen que sedar Él esta prueba No la puede hacer Si está despierto No la puede hacer Le tienen que sedar Para poder hacerla Yo os cuento mi experiencia de hoy ¿Vale? Yo os cuento mi experiencia de hoy He entrado ¿Vale? No he entrado a esta sala directamente Entras a una salita anterior ¿Vale? A un cuartito Muy pequeño Me ha tenido una enfermera Muy amable Eso es verdad Me ha dicho Por favor Pasa a este cuarto Te quitas toda la ropa Y te dejas con los calzoncillos Y las zapatillas Nada más ¿Vale? Te pones esta batita ¿Vale? Que es la batita Si me habéis visto hoy en En Instagram Pues mira Lo voy a poner en la bata Porque Pues te dicen que te quiten la ropa Que te dejes solo Los calzoncillos Las zapatillas Y ya está Y aquí debajo de la bata esta Pues estás ahí sin ropa Ya está Pero no llevas ropa interior Y ya está ¿Vale? Bueno pues te pones esta Esta batita ¿Vale? Cuando he acabado de cambiarme Lógicamente he salido De esa salita ¿Vale? He salido de esa salita Y Cuando he salido de Bueno de ese cuartito A la salita ¿Vale? Estaban dos médicos ¿Vale? El médico que me iba a tocar a mí Estaba hablando con otro médico Y la enfermera estaba al lado ¿Vale? Cuando me ha visto el médico Que estaba hablando con otro Me ha dicho Muy cortantemente Por favor Espere usted ahí dentro Y le avisaré yo cuando puede salir Ya Me ha sonado súper seco Súper cortante Que digo A ver Que no estoy tampoco haciendo nada malo Me he cambiado Como me han dicho Y cuando estuviera que saliera O sea He hecho normal Bueno pues yo Me he metido otra vez He vuelto a cerrar En un cuarto así de pequeño Donde te vas a cambiar Como unos probadores De un centro comercial Más pequeño Más pequeño que un probador De un centro comercial Y yo me quedo ahí dentro Espera cinco minutos A que el señor estuviera hablando Con su colega médico Y ya Cuando haya acabado Él ha abierto la puerta Ha dicho Acompáñame ¿Vale? Ya de primeras Dices Que necesidad ¿No? De ser tan seco Y tan cortante Pero bueno Tampoco pasa nada ¿No? A lo mejor Estaba hablando de lo importante Y ya está Estaba Tenía una rotura por aquí En este lado Aquí no se ve Porque estaba aquí en el lado ¿Vale? Justo yo creo que me lo tapa un poco El brazo Aquí tenía Estaba un poco roto El La batita Y de hecho esto creo que es otro roto Esto que se ve aquí creo que es otro roto también Tenía un par de rotos la La bata O sea estaba Estaba regular ya La bata estaba pidiéndola ahora ya El problema ha venido después ¿Vale? Este tipo de pruebas Creo yo que Además el médico que está ahí Creo yo que es el que mejor debe conocer Que hay gente que se pone nerviosa ¿Vale? A lo mejor yo voy A mí no me pone nervioso Esta prueba Yo entro Me la hago Y no hay ningún problema Pero el médico que está ahí todos los días Seguro que sabe Que hay gente que Le da mucha ansiedad Y tal Y le da mucha claustrofobia Y lo pasa mal ¿No? Entonces creo que es un motivo más Para tener cierta empatía Y no te digo tampoco A mí tampoco hace falta Que me hagan la ola Y me digan Hoy pase usted caballero ¿Desea usted algo? ¿Quiere usted un dry martini? No hace falta tampoco eso ¿No? Pero creo que un mínimo O sea No me ha explicado nada El señor me ha dicho Tú mese aquí ¿Vale? No era una almohada así Era una especie de Apoya cabezas así estrechito Me ha dicho Apóyase aquí Yo como soy tan alto Bueno estaba al revés ¿Vale? Yo entraba Imaginaos que mi cabeza Iba hacia adentro ¿Vale? Donde están estos pies ¿Vale? Entonces donde está aquí esto Que yo no tenía nada Para levantar las piernas Yo veo esto aquí Volante las piernas Yo no tenía nada No sé si No creo que sea necesario Porque en esta foto no lo veo Me ha dicho Apoya usted la cabeza ¿Vale? Yo me he tumbado He apoyado la cabeza Pero como soy tan alto Dice Ponga así un poquito más para atrás ¿Vale? Pues yo me he tenido que echar Un poquito así más Bueno el reapoya cabezas Era como esto Como el reapoya cabezas Esto de aquí más o menos De este tamaño ¿Vale? Me ha dicho el hombre Además mira ¿Veis estos cascos Que hay aquí en este lado? ¿Vale? Aquí unos cascos Que se los ponen ¿Vale? Ahora os digo Para que ponen estos cascos ¿Vale? Me ha dicho Apoya usted la cabeza Entonces yo me he tumbado así Pero como soy tan alto ¿Vale? Me tenía que centrar Un poco más en la camilla Y me ha dicho Ese es usted para atrás Yo me he echado así para atrás ¿Vale? Para ponerme más al sitio Claro Esto se me ha quedado descuadrado ¿Vale? Esto se me ha quedado descuadrado Entonces digo Bueno me voy a colocar esto Bueno pues mientras yo Me estaba colocando esto El señor ha venido Él Ha pillado los cascos Y me ha hecho así Y me ha puesto los cascos ¿Vale? Cuando yo me estaba colocando esto Algo bastante raro Que vengan alguien Y te pongan los cascos así Y te los tire ahí encima Que me los ha puesto mal De hecho me ha puesto los cascos Como me los acabo de poner yo ahora ¿Ven que me sobresale aquí Un poquito la oreja? ¿Vale? Pues me los ha puesto así ¿Vale? Me ha hecho así Me ha tirado así los cascos Como me he quedado así sorprendido Que me ha tirado los cascos así Y me los ha puesto Yo esto no me lo he llegado A colocar bien No me lo he llegado a poner bien Y se me ha quedado también Un poquito descuadrado Bueno pues según estaba yo aquí ¿Vale? Me ha pillado los brazos Y me ha dicho Pongan los brazos pegados al cuerpo Me ha puesto los brazos pegados al cuerpo Y es cuando me ha puesto esto encima ¿Vale? Me ha puesto esto encima Que es un Lo que sea Es un protector ahí O yo que sé O para No sé exactamente para qué vale Pero es una especie ahí Como de manta ahí Que pesa un montón además ¿Vale? No sé si habrá de varios tipos En varias máquinas o que sea Pero es una máquina que pesa Es una especie de manta Que te pone encima Y pesa bastante Me la ha puesto ahí Claro yo me he puesto ahí Mantenga usted los brazos Me ha dado un pulsador ¿Vale? Me ha dado un pulsador Y me ha dicho Si me necesita usted para algo Aprete el pulsador Claro yo he visto el pulsador No veía No veía pulsador por ningún lado Era como una especie de pera Y era para apretarla entera Pero yo no veía Le he preguntado ¿No? Y le digo ¿Cómo funciona esto? ¿Tengo que apretar en algún lado en concreto? No, no Usted aprieta y ya está Y dice Pegue usted los brazos al cuerpo Y ya está Y o sea ha sido todo Tan 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 rápido No me ha explicado absolutamente nada Ha sido súper brusco Me ha tirado los cascos aquí No me ha dado tiempo A colocarme esto ¿Vale? Y el casco se me ha quedado Un poquito así salido Lo malo es que tú Ya una vez que estás Con los brazos así Que mis brazos Que veis aquí Que van por fuera esta manta No Lo mío iba La manta me capturaba También los brazos ¿Vale? La manta esta que me ha puesto encima ¿Veis? Como esta señora de aquí ¿Veis? Algo así más parecido a esta señora Los brazos me capturaban Me había capturado aquí La La banda esta que me ha puesto La mantita esta Que no sepa que leche sirve ¿Vale? Pesaba Era más parecido yo creo A lo que le ha puesto a esta señora Más que Más que el otro ¿Vale? Y además iba así para adentro ¿Vale? Me ha puesto ahí Y me ha empezado a meter para adentro No me ha explicado Absolutamente nada Yo no sabía lo que iba a pasar Realmente en la Yo no he buscado información De lo que pasa en una resonancia De cuánto dura El otro día me dijisteis Más o menos lo que duraba Pero yo no sabía lo que duraba Alguien me dijo otro día Que duraba 45 minutos Yo la he hecho hoy Creo que ha durado un poquito menos Pero Sabía que ya iba a durar bastante Pero no sabía que pasaba Me ha metido para adentro Yo lo veo perfecto Pero ha sido tan rápido que yo No me he podido colocar El reposacabezas Con lo cual Mi cabeza estaba así ¿Vale? Así para atrás ¿Vale? Con lo cual Me ha quedado La cabeza así para atrás Y la espalda Como llevaba este peso Arqueada ¿Vale? Que ya te voy haciendo spoiler He salido con un dolor de espalda Terrible Que he tardado varias horas En que se me pasara el dolor de espalda Por estar en la postura así Con la cabeza para acá Si vosotros hacéis así ¿Vale? Si estáis sentados en la silla Y hacéis ahora mismo así Vais a notar como se os arquea la espalda ¿Vale? Y se os queda en una mala postura ¿Vale? Y empieza a doler Entonces Me he metido para adentro ¿Vale? Y de repente Sonaba ahí Yo oía de fondo Un clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac Y de repente Empezó a sonar Un sonido Como la alarma De un barco Ahí ¡Pum! 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 Pero súper, súper alto Como no tenía bien puesto los cascos ¿Vale? Como no tenía bien puesto los cascos Y tenía una oreja medio al descubierto Era prácticamente insoportable el sonido ¿Vale? Es cierto que luego Durante la prueba Ha habido varios Rachas de varios sonidos Y unos eran más altos Otros eran un poco más bajos Pero eran casi Algunos eran casi insoportables Dolía el oído Estaba a punto de pulsar la pera No porque me angustiara ni nada Sino para decirle Oiga Me voy a colocar esto Porque he aguantado Pero he estado por pulsar la pera de verdad No he querido interrumpir la prueba Pero he estado a punto de interrumpirla Para decir Oiga Pero sé que me coloco esto Y me pongo bien Porque es que no me ha dado tiempo Creo que lo mínimo Era que me hubiera dado tiempo Que yo me colocara Me preguntara si estoy bien colocado Un mínimo Y al menos que me explicara Lo que iba a pasar Creo que lo mínimo era eso ¿Vale? Si yo Si fuera yo Creo que lo normal Hubiera sido además Está usted cómodo Pues mire Va a pasar esto A usted se angustia Sabiendo que es una prueba Que angustia a mucha gente Ya digo que no me quejo Porque todos podemos tener malos días Y ya sabemos que en el trabajo Además hay días que tenemos malos Pero sí que os digo La situación Y sobre todo En una prueba tan 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 específica Donde hay gente Que lo puede pasar Tan 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 mal ¿Vale? No es una prueba Normal Es una prueba En la que alguien Lo puede pasar realmente mal ¿Vale? Ya digo que hay gente Que la tienen que sedar Porque no lo aguanta ¿Vale? Al principio me he estado agobiando ¿Vale? Al principio me he estado agobiando Porque con la mascarilla Me estaba dando la impresión De que no podía respirar Yo no había abierto los ojos En toda la prueba He estado con los ojos cerrados No quería ver el techo aquí ¿Vale? Por si me agobiaba más Así que he estado con los ojos cerrados Toda la prueba ¿Vale? Y al principio he tenido unos minutos De agobiarme De empezar a decir Uf, uf Que me da aquí un parraque Que me da aquí un chungo Y me he agobiado Luego he empezado a respirar Así profundo Me he ido calmando un poco Y luego además Durante la prueba Te pedía el tío Que inspirases Que tomases aire Que expulsases el aire Y que aguantas la respiración Claro, que encima estás con mascarilla Tris Y estás sin sitio Con la cabeza allí dentro Con mascarilla ¿Vale? Y luego encima Y yo con la alergia ¿Vale? Que no puedo respirar ya de por sí ¿Vale? Hay rachas en las que te Pensad que es una prueba Que yo creo que ha durado Me ha durado Me ha debido durar Un poquito más de media hora Yo creo que me ha debido durar Como unos 35 minutos O algo así más o menos Pensad que El tío además Me hablaba por los cascos ¿Vale? Me hablaba por los cascos Y el tío decía Inspire, expire Aguante la respiración Pero a esta velocidad No te decía Inspire, expire Aguante la respiración El tío decía El tío decía Inspire, expire Aguante la respiración Y enseguida Empezaba a sonar Clac, 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 clac El sonido esté fuerte ¿Vale? Clac, clac Pero insoportable Clac, clac, clac Entonces Yo al principio Cuando me decía Inspire, expire Yo hacía Y aguantaba la respiración Pero claro A la velocidad que él lo decía Cuando yo estaba Acabando de inspirar Él ya estaba diciendo Aguante la respiración Y yo decía Pero si no me ha dado tiempo A expirar Así que A la tercera vez que me lo ha dicho Cuando decía inspire Yo hacía Hacía así Porque si no No me daba tiempo Es que no me daba tiempo Con lo cual Imaginaos Metido ahí en el tubo Un poquito angustiado Con la mascarilla Con la alergia Y encima En algunas rachas Que tenía que hacer Y aguantar respiración A lo mejor tienes que aguantar Respiración 20 segundos Pero a lo mejor Aguantaba la respiración 20 segundos Y luego te decía Inspire, expire Aguanta la respiración Entonces Después de estar aguantando 20 segundos la respiración Tenías que hacer otra vez Y aguantar la respiración otra vez Sin haber dado Ni una bocanada de aire En condiciones Como te tocará hacer eso 3 veces seguidas ¿Vale? Cada Cada Racha de aguantar la respiración Había veces que eran 10 segundos Pero había veces que eran 20 O un poquito más de 20 segundos ¿Vale? Aguantar la respiración 20 segundos En condiciones normales Es muy fácil Pero claro Cuando tienes que aguantar la respiración 20 segundos En esas condiciones específicas Cuando el tío te dice Inspire, expire Aguantar la respiración Que hacías Fufu Hacías como Chimo Vallo Juja Y aguantabas así Juja Bomba Bomba Si aguantabas así la respiración Cuando te la hacían 3 veces seguidas Ya estabas Yo no podía respirar Yo estaba ya agobilladísimo No podía ya Y estaba ya aguantando como podía O sea Ha sido un agobio Estaba aguantando como podía Encima Me ha empezado a doler la espalda Me ha empezado a doler el cuello Por la mala postura No podía respirar Por eso digo que Este tipo de cosas Que son pruebas bastante críticas Por así decirlo Tampoco es que te estén operando Aquí de corazón abierto ¿Vale? No nos vamos a exagerar Pero sí que es cierto Que siendo una prueba tan delicada Con gente que lo pasa mal Yo estoy en un punto intermedio ahí De... Me agobia un poco Pero no tengo un agobio excesivo Como alguien que tenga una super claustrofobia Que no tenga que ser lo que sea Pero sí que estoy en un punto medio ahí Que ya me agobio un poco Hubiera cambiado muchísimo Muchísimo la cosa Simplemente Con que a mí me hubieran dejado colocarme Me hubieran dejado ponerme los cascos Y el tío De hecho cuando han empezado a sonar las primeras alarmas Bueno, las primeras sonidos Yo imaginaba que era el sonido de la máquina Pero no estaba seguro Si ahí se estaba declarando un incendio en el hospital Si estaban atacando una nave extraterrestre ¿Está pasando algo? ¿Por qué era un sonido tan, 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 tan fuerte? Claro que yo encima lo oía mucho más fuerte Porque el casco no lo tenía bien puesto ¿Vale? Que yo decía Bueno Yo me voy a aguantar aquí Creo que no Creo que no va a explotar esto Ni es un alarma nuclear Ni nada Pero Pero Claro Como no te ha explicado nada Creo sinceramente Que con que el tío me hubiera dejado colocarme bien Me hubiera explicado simplemente Pues va usted a oír unos sonidos fuertes ahí dentro No se preocupe Y de vez en cuando le diré que inspire, expire Y que aguante la respiración Eso hubiera tardado el tío 30 segundos En hacer eso Hubiera aguantado Hubiera tardado 30 segundos No me hace falta que me sonrías No hace falta que me des un abrazo Y me digas que soy El paciente más guapo que ha visto en tu vida No me hace falta nada de eso Que si lo haces Perfecto Oye, pues mira Es un plus Pero no me hace falta nada de eso Pero un mínimo O sea, no ha habido ni un mínimo De De Ni de explicarte Ni de Está usted bien Usted se pone nervioso Nada Ha sido Métete aquí dentro como el ganado Plas, 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 plas Y va fuera De hecho El tío cada vez iba acelerando más Yo creo que tenía prisa ¿Vale? El tío yo Estoy convencido que tenía prisa Porque El tío decía Inspire, expire Guarda la respiración ¿Vale? Súper rápido Y ya las últimas veces ¿Vale? Las últimas Bueno, cuando ya ha pasado más de la mitad la prueba Claro, después de decir Inspire, expire Guarda la respiración ¿Vale? El tío decía Respire ¿Vale? Cuando ya acababa Decía, respire Entonces tú ya respirabas normal A no ser que viniera otra serie de Inspire, expire Guarda la respiración ¿Vale? Pero si no Si ya sabes que había acabado la serie Decía, respire Entonces tú ya Tomabas aire allí Y dices Vale, no sé qué Pero ya activa tan rápido Que ya a veces Decía el tío El tío tendría un pulsador Para el micrófono Porque el tío te hablaba con un micrófono Por aquí Pero solo encendía el pulsador Que encima había Dos o tres Chicas del personal médico Que estaban hablando A un volumen Que te cagas Porque cada vez que el tío Conectaba el micro Se oía de fondo Bla, 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 bla Que se oía más a las chicas Que estaban hablando Que había dos o tres chicas O dos o tres mujeres Hablando detrás Había mirado un gallinero Ahí que te cagas Estaban en la sala esa Cada vez que el tío Conectaba el micro Yo oía Bla, 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 bla De fondo Y el tío Y pide, pide, aguanta la respiración Y yo Joder, por favor Por favor, pero ¿dónde estoy? Pero es que las últimas veces ya el tío Encendía el micro Y se oía Espir Porque ya el tío pulsaba el micro Yo creo ya Así Y se oía Espir Y yo no sabía Si tenía que respirar Inspirar Expirar No sabía que tenía que hacer O sea, es que no sabía que tenía que hacer Y yo decía Bueno, por lógica Si estoy respirando en normal Me toca Inspirar, expirar Y guardar la respiración Digo, vale, perfecto Pero claro Cuando yo acababa De acabar la respiración El tío me volvía a decir Espir A veces Espir Y yo decía ¿Qué me habrá dicho? Que respire O que vuelva a hacer otra serie De inspirar, expirar Y aguantar la respiración Y yo decía Me riesgo Me riesgo Me la juego Me la caja La caja Y yo decía Me la juego Pues yo voy a empezar a respirar Digo, pues yo A ver si me dice algo Es que Se oía Era increíble Porque es que Encendía el micro Y de fondo se iría Bla, 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 bla Dos o tres personas Hablando un gallinero Que te caga Bueno, dos o tres o siete No sé Yo me imagino que sean dos o tres Pero igual había siete personas Hablando bla, 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 bla Y Espir Alguien que decía Espir Y yo decía Pero es que esto ya es absurdo O sea O sea Es que ha sido una cantidad de cosas Una cantidad de cosas De verdad Que Con treinta segundos Que hubiera perdido El señor En explicarme Hubiera sido una prueba Un poquito agobiante A lo mejor en algún momento Pero Totalmente pasable Y tal Y sin embargo ha sido Un jodido infierno De verdad Porque he salido con un dolor De espalda Una angustia Un Dolor de oídos De verdad De las alarmas tan fuertes Por no tener bien puesto los cascos Y claro Como estás así atrapado No te lo puedes colocar Y no te puedes mover Porque si no Yo haría un poco así Si yo me pudiera Que sea mover la cabeza Si yo tengo la cabeza libre Algo así Me lo voy colocando Por lo menos Pero claro No te lo puedes mover A mí me lo pones mal así Mira Yo hago así Así un poquito Hago así Y me lo coloco Pero es que no podía Es que no podía Lo he pasado de eso Era un juego de eso La idea media Era eso 7 No sé cuánta película He hecho de eso Pero bueno Esa ha sido mi resonancia De hoy chicos Esa ha sido mi resonancia De hoy Ah bueno Encima os digo más Esto Me agobiaba un poco Si que es cierto El este La manta esta Cuando entras Se te ajusta más Al cuerpo todavía Porque como eso es un cilindro Y la manta esa Que te ponen así Es como recta Como cuadrada Al entrar en el cilindro Se ha comprimido más Y me ha comprimido más Que así el cuerpo Vale Yo iba así Yo iba Es que era increíble Es que yo iba Así con lo Con esto apretado El cuello así para atrás O sea Que parece que me había caído De un sexto piso De verdad Que me estaban llevando A que yo me he caído De un sexto piso Porque iba así Solo faltaba que se me callara La babita un poco Y dijera Cuando ponen los drops O sea que Era increíble Que iba así Iba así Digo madre mía Por favor Es que Lo he pasado mal Os lo juro que lo he pasado mal Os lo juro que lo he pasado mal Pero bueno En fin Si yo me vuelva a pasar lo mismo A la que me agarra el tío Los brazos A la que me agarra el tío Los brazos Para ponérmelo Sin yo colocarme Le meto así un malatozo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te muerdo los ojos Te muerdo los ojos Esperando que me ponga los cascos Y me coloque yo bien Y esté a gusto aquí Hombre Me lo he metido así Claro que el tío Me ha colocado ahí tan rápido Me ha metido Que yo digo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuando me he dado cuenta Digo A la mierda